hola qué tal mi gente de jd urbano en el día de hoy vamos a estar hablando acerca del accidente aéreo de flow la movie y toda su familia y la tripulación del jet privado donde estas personas viajaban mi gente es una lamentable noticia para todo el género dominicano y boricua mi gente porque flow la movie era un gran manejador de grandes artistas señores así podemos ver la flow la movie junto a su bella esposa y su bello bebé mi gente todo lleno de vida mientras disfrutaban de esas vacaciones acá en república dominicana mi gente déjenme decirle que también podemos ver la flow la movie junto a su bella esposa disfrutando del viaje en la aeronave mi gente totalmente una tragedia lo que ha sucedido en el día de hoy con esta hermosa familia es totalmente lamentable podemos ver la flow la movie también en esta foto junto a su bebé su esposa y otra pequeña persona acá que no conocemos pero es lamentable todo esto también podemos ver los tripulantes de la aeronave como es la azafata el piloto y copiloto quienes tenían bastante experiencia sobre vuelo mi gente el piloto tenía más de 4000 horas de vuelo visto en un vídeo de que viajaba desde chile hace un poco tiempo mi gente podemos decir que también la azafata es sobrina de eduardo estrella quien es dirigente del partido reformista social cristiano de república dominicana una joven de 26 años mi gente es lamentable 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 esta noticia por acá podemos ver el avión mi gente en que sucedió esta lamentable noticia en este avión horas antes se desplazaba dj adoni quien es un dj a nivel mundial de nacionalidad de nacionalidad dominicana mi gente y es lamentable lo que ha sucedido en este jet fue que sucedió todo mi gente también podemos ver lo que es la gráfica de cómo fue el desplazamiento del jet privado de matrícula hi-1050 mi gente donde se mantuvo en el aire alrededor nada más de 16 minutos según las informaciones que han salido a la luz señores es totalmente lamentable lo que ha sucedido cerca de la pista de aterrizaje del aeropuerto las américa por acá podemos ver parte de los escombros flow la movie acá podemos verlo como le decía que era el manejador de nio garcía y casper productor de grandes temas musicales como te boté entre grandes muchos palos más y trabajaba en el reciente palo de nio garcía y don omar acá podemos ver esto fue en el transcurso del vídeo que se realizaba de nio garcía y don omar mi gente totalmente un palo flow la movie era alguien incansable acá lo podemos ver con manuel turizo y nio garcía nuevamente mi gente es totalmente esto es lamentable devastador y para toda su familia de verdad que le enviamos mucha fuerza y que dios le proteja y que dios le pueda dar fuerza para lidiar con esta tragedia mi gente así que hasta un nuevo vídeo y y y y y y